La sección tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha resuelto este jueves dejar en libertad al menor conocido como El Cuco, que permanecía en un piso tutelado de Cádiz después de ser condenado como encubridor de la muerte y desaparición de Marta del Castillo. La audiencia ha anulado la decisión anterior del juzgado de menores y ha levantado las medidas cautelares que pesaban sobre el menor. Las medidas consistían en vivir en dicho piso bajo vigilancia de monitores y la prohibición de acercarse a menos de 50 kilómetros de Sevilla, ciudad donde viven los padres de Marta. El juzgado de menores de Sevilla ya le exculpó el pasado mes de marzo por la violación y el asesinato de la joven. El Cuco fue condenado únicamente por un delito de encubrimiento a tres años de internamiento en régimen cerrado, debiendo cumplir dos años y once meses en centro cerrado y el último mes en libertad vigilada. La Fiscalía solicitó para el acusado una condena de seis años de internamiento en un centro cerrado seguido de tres años de libertad vigilada por un delito de asesinato, dos de agresión sexual y uno contra la integridad moral por el daño causado a los padres al no desvelar el paradero del cuerpo.